Las noticias más importantes de este 9 de septiembre, a continuación en Noticiero LPG. La Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia admitió un recurso de apelación de la empresa PrepaCol, SADCB, que impugna la sentencia de la Cámara Segunda de lo Civil sobre un proceso en contra de la Dirección General de Centros Penales. La empresa en cuestión interpuso una demanda civil en contra de la Dirección General de Centros Penales y el director, Osiris Luna, por una deuda de $332.469 que tiene desde 2019 por servicios telefónicos brindados a los centros penitenciarios. Ahora la Sala ha resuelto que se anule la sentencia de la Cámara por posibles irregularidades y que se repita la audiencia preparatoria en la que deben ser admitidas las pruebas presentadas por la defensa de la empresa y los documentos solicitados al presentar dicha demanda. Entre las pruebas y documentos que deben ser admitidos está la declaratoria de existencia de obligación mercantil de pago y condena de la misma, prueba testimonial y la declaración del titular de Centros Penales, Osiris Luna. Ya son tres las ocasiones en las que el gobierno de Nayib Bukele se compromete a remodelar la infraestructura de los 5.150 centros escolares del país. El 25 de enero de 2021, la ex titular del Ministerio de Educación, Carla Ananía, hizo el lanzamiento del proyecto Mi Nueva Escuela. Ella fue removida sin explicaciones del cargo en febrero pasado. Para estrenarse como nuevo ministro interino, el actual titular de la institución, José Mauricio Pineda, prometió por segunda ocasión la reparación de escuelas dañadas con una inversión de $44.4 millones. Ahora, la más reciente fue el miércoles 7 de septiembre. Bukele prometió por tercera ocasión la remodelación de infraestructura escolar con Mi Nueva Escuela durante su visita al Complejo Educativo Dr. José Ciro Brito en Navizalco, Sonsonate. Datos de Hacienda indican que hasta julio pasado no había ejecución de los $70 millones asignados a dicho proyecto. Familiares de víctimas y migrantes desaparecidos realizaron una conmemoración en el Monumento al Divino Salvador del Mundo en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Los familiares pidieron al Estado salvadoreño dar con el paradero de sus parientes desaparecidos, independientemente del tiempo que haya pasado desde que perdieron contacto con ellos. Asimismo, mencionaron que el Estado debe combatir las desapariciones forzadas, definidas como los crímenes en los que están involucrados funcionarios o agentes de seguridad, sobre la detención de personas, legal o ilegalmente, sin dar razones de su paradero. Creo que debe de atenderse ese hecho y debe buscarse la forma de reducir ese tipo de delitos de violencia. El Estado está obligado a hacer políticas que no expulsen a los salvadoreños, hacer políticas que ayuden a los salvadoreños a permanecer en el país. Las toneladas de desechos acumulados en Santa Cruz, Michapa, se han convertido en un enorme foco de contaminación que abarca tres manzanas de terreno. El alcalde, Jaime de Paz, del partido Nuevas Ideas, dijo que la razón de la acumulación de basura es que el camión que la trasladaba hasta la empresa de manejo integral de desechos sólidos, Mides, ubicada en Nejapa, San Salvador, estaba arruinado y no tenía fondos para repararlo. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales dio un plazo de 15 días a la alcaldía a partir del martes 6 de septiembre, para que retire las toneladas de basura acumuladas desde hace unos cuatro meses en el terreno de la planta de transferencia de la localidad. Gracias por haberse informado con nosotros, le esperamos la próxima semana.